Hola chicas, soy Emilio Hola chicas, soy Emilio ¿Y con quién vienes ahora Emilio? Con Carly ¿Con Carly? ¿Y a dónde van? Vamos a la Tate A ver los bailables ¿Los clóricos? A ver, pónganse a bailar los dos A ver, quiero verlos bailar A ver Bailen, bailen, bailen Bailen ¿Venante ? ¿Venir, a mí, a un salón? ¿Tú no másc Вы de la Tate No, al de por de Oh, gracias. Oh, ok. ¿Estás esperando? A ver el programa. Sí, sí, está en Florico. ¿Me sentí más arriba o más cerca? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Escólo con la juventura! ¡No, no, no! ¡A la luz de Cupido en poco los pollitos de la nueva! ¡Escólo! Música 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 Adiós chicos Música